Algunas personas no pueden iniciar el día sin tomar su respectivo desayuno. Este es el caso de Doña María del Carmen. Sí, todos los días desayuno. ¿Cómo son sus desayunos? Bueno, huevos, frijoles y café y pan. ¿Cómo a qué hora usted está desayunando más o menos? Como a las ocho o ocho y media. El desayuno es bien importante, es mejor que la cena. Otros lo pasan por alto o lo sustituyen solo con un café. ¿Usted desayuna todos los días, caballero? No, por costumbre solo una taza de café y Santa Pascua. Pues la verdad que no padezco de hambre a esa hora. Según expertos, este tiempo de comida es el que nunca debería faltar en el día, ya que aporta nutrientes y múltiples beneficios importantes a la salud. El desayuno es muy importante porque por eso se llama desayuno, porque rompemos el ayuno que tenemos de toda la noche, que no hemos comido absolutamente nada. Entonces es muy importante tener un desayuno completo, equilibrado, variado, porque eso nos va a dar la energía que necesitamos para hacer todas las actividades que tenemos día a día. Y no se trata de comer cualquier cosa en la mañana. Según especialistas, un desayuno correcto debe ser equilibrado. Tiene que tener tres macronutrientes que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos podríamos incluir, por ejemplo, frijoles, plátanos al vapor, tortilla, pan integral, debe ser posible porque tiene más fibra y nos da más saciedad. Tiene que incluir siempre proteínas, podemos incluir un huevito. Y grasas saludables, principalmente el aguacate es una de las grasas más comunes y más saludables y son accesibles y así se ve un desayuno completo. De no hacerlo de esta forma, las consecuencias a la salud podrían ser graves. El desayuno prácticamente es el tiempo más importante del día. Prácticamente el desayuno nos marca cómo vamos a pasar el resto del día si nosotros no consumimos ningún tipo de alimentos para mantenerse vivo, para hacer sus procesos fisiológicos. No vamos a tener energía el resto del día. Si nuestras reservas están bajando nuestro metabolismo, reduce su gasto energético con el objetivo de mantenerse vivo. Según un estudio publicado por la revista americana de nutrición clínica, las personas que evitan la primera comida del día tienen hasta un 21% mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ante ello, preste atención a la siguiente información, sobre todo si usted no tiene el hábito de desayunar todos los días o no sabe qué alimentos podrían ayudarle a comenzar. Lo que podemos hacer es tener preparado una noche antes si no tenemos mucho tiempo para poder cocinar, tener preparado avena, que la avena es muy fácil, solamente la avena, podemos agregarle lechita y ahí tenemos carbohidrato y proteína, podríamos agregar huevitos duros, dejarlos preparados una noche antes y ponerlos en una tostada, una tostada con pan, con huevo y con aguacate, entonces tenemos que hacer el hábito de desayunar. En cualquiera de los casos, los expertos hacen el llamado a la población salvadoreña a buscar un médico o profesional en nutrición para orientarle cuál es la forma correcta de realizar sus desayunos y comidas en general, ya que dependerá de su condición física y salud para hacerlo. Damaris Gómez, TCS Noticias.